en el item shop la tienda, pero donde? al ultimo ya está giroso, para invitarme a ver, cual? si, 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 si hay que desparte la, 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 esa magna corre ya, corre, 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 cuando te empiezo a ver si pijando corre, corre, ya, salta, 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 salta defensa, salta, salta, salta ya, salta, salta ya, cuando llegas a la red presionaste el izquierdo y mateis presionado al espacio ya, espacio subete, subete se me acaba la resistencia 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 insostenible illegal intrusion detected releasing terminator 6000 terminator 6000 activado, malisimo Ya ya ya, deja de exclare trepa Manten el presionado clic y es fácil, te vas subiendo ¿Qué? Ya voy a entrar a ver qué, deja ver Y a ver qué pasa ahí Salta Bueno, eh Salta Eso, salta Ya, para de correr para que le caiga esta mina Ya, ahí salta Eso, sigue, sigue, sigue No, pues no, 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 es que tienes, a ver, si estás aplastando clic izquierdo, si lo tienes mantenido, aplastado Soltalo, soltalo de izquierdo Pero no, sotele No, no, no te ninguno, solté el espacio Oye, a mí nunca me salió ese gato Si, espacio tienes que mantenerlo aplastado también Clic puede soltar ¿Ves que si llegas hasta arriba? ¿Cómo se escala? Si llega, si, ajá, si Golpe, plantada, espacio ¿Ves? Prober, solamente tienes que mantener aplastado clic izquierdo Y espacio, nada más Ah, clic izquierdo nada más Si No es que tienes que hacer un golpe, tienes que mantener aplastado clic izquierdo Y de una vez salta De una vez salta Para que tengas el Como que ya altura Illegal intrusion detected Releasing Terminator 6000 Ah, este sale todo bien Terminator 6000 activated Defense system now online Ya, y ahí mantenga aplastados los dos Eso es todo Yey, nos ganamos Basta, a mí nunca me tocó ese man Ahora evaluando Nunca, nunca, nunca Nunca me salió en el mapa ni nada Ya, ya terminaste Solo tienes que Trabajar hacia hacia abajo y tirar Bien, entonces, toma un ejercicio Tengo unos coquitos de roja para ti Ya, y pégale al man Pégale al man, pégale al man Con click izquierdo, nomás Ya Pégale, ya, ahí, agárralo Con click izquierdo, manténlo agarrado Pégale, dale un palazo Solo manténlo agarrado Ya que lo botes Ya no, pues ya L전 La etosa No, lo ven en Pégale, controversia Entra Uי, ¿qué va acá? ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí pones esos códigos, Carlitos. Que te son skins gratis. Espera, que me metieron en una partida. Ah, ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Levanate! ¡Levanate! ¡Levanate, conejito! ¡Levanate! ¡No! ¡Conejito! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué risa! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Alla tiene la escada de la parte izquierda abajo! ¡Azul! ¡Vuelta 0-0! ¡Azul! ¿Qué nombre te pusiste? ¿Qué nombre te pusiste? Ya te agrego. Yo ya te agrego por ahorita. Eso, ah, te vas a la tienda y le pones ahí en Redem Code. Ah, pero no me sales ahí, ok. Cuédate. No, a ver este... Pásame tu i de Christopher. Ese te... Le das click en tu nombre. Dale click en tu nombre abajo. Donde está la figurita. ¡No! ¡Ese gano! Christopher. Mira, mira tu... No, no, no sale así. No sale así. No sale así. No sale así, no sé por qué. Tienes que buscarlo en ID. Mira tu... Mira tu... En tu animalito. En tu nombre. En tu iconito. Ah. Ya. Ahí te sale el... Eso. Eso. Díctamelo. Ah. Tres. HH. Ya. Un metro de renguera. Y ahí ya te agregué. ¡Hijo de perra! ¡Me pegó! No, 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 agarrate, agarrate Ahí ya les mandé la invit Si, pero no puedo, no puedo ya saber más Si, hasta eso Christopher, te vas a la tienda, le pones los códigos Y al último puedes comprar algunas cositas, yo me compré el Michi El Garfat Porque al parecer esa cosa se refresca, entonces Mañana voy a ver qué sale, porque no me gustan los que están ahí ahorita Ah, ok Ah, 452 ya, es Ah, qué tal Es el gallo Ah, no, no, no Ah, no Ah, no Ah, no 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 las misiones dice finish por game solo aunque no queda un oponente con frank fry pan en total no sé qué es eso voy de heavy punch ok voy dos no no ¡Suscríbete al canal! ¡Jajaja! ¡Gané el verde! Ya, al fin ya puedo salir Y ahí ya les mandé de nuevo el live Ya, ya voy para allá Oye, ¿sabes que te pensé que vas a hacer este...? ¿Ya? ¿Te meto en stream? ¡Dame fiesta en Twitch! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué viene? ¿Qué cosa? ¿Qué viene? ¿Cuándo estás internando el Discord? ¿Para que tenga el programa de divisor? Es que estoy... Pero no puede Pero no puede Si te refieres a stream y a ti pasando el fin O sea O sea No, pues es que este man falta que acepten Acepta la invitación y ya de ahí lo agrega directamente aquí Acepta la invitación y ya de ahí lo agrega Tiene que dar información de esa forma Se salió Tu si estas ahí Dejando Como tu muñequito salió volando Dejando Espérate Espérate Ah no es que creo que lo saque a Carlitos Aguanta te rilo Apaga tu micrófono de juego John Yo Si Tadeco Ah ya ok Y a Isa Ahí esta si no Si ahí esta Pero Carlitos me sale que aun estas en partida No pues mandame el código Ahí esta ya voy para allá Listo A todos están feo No quiero el puñete En todos hay puñetes pero no hacen huevadas Hoy no Ok solo hay que llevar el balón ¿Crees que te lo voy a lanzar Vic? Aaaaaaah Carlitos ¿Que pasa? John tu te encargaras de lanzar tu puñete No se mi Hace rato jugamos uno de fútbol que... Que manera Diosito Si El Y Hijo de la noche A darre! A darre! Ima comer Yo no estaba diciendo nada No, nada más. Vamos No, es un ruso. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. ¡Me lo quiero! ¡Me lo quiero! ¡No, no, no! ¡Me lo quiero! ¡Me lo quiero! Tranquilo, tranquilo, el primer se regala. ¡Me lo quiero! ¿Es tu bello tu chum un poco? ¿No te bello tu chum? ¿No te entiendes? ¡Me lo quería escuchar! ¡Me lo quiero! 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 No, suéltame Suéltame conejo y apanoma No, no, no No, no, no No, no, no 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 Hey meto a turbo No 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 Te pegué sin querer No 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 llegamos Igual ¡Vente! ¡Ya te toco! ¡La tenía! ¡La tenía! ¡La tenía! ¡La tenía! ¡La tenía! ¡Oye! ¡Corre! ¡Que te pongo! ¡Me cuesta! ¡Los balas! ¡Que no me lo vengo! ¡Me daño! ¡Vanta! ¡Ay! ¡Porque me toque! ¡Aquí no te... ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No cousins! ¡Maladio! ¡ metal la, Dios! ¡¡Aaah! ¡Y me duele hatex! ¡No! ¡No me duele hatex! ¡No! ¡¡Not puedo ver exist! ¡¡Not puedo ver暮!! ¡No! ¡No puedo ver 750. ¡Andalo! ¡No! ¡Mirá, Marino! Camilo Que? Siente que va a agarrar a Londres Termina agarrando a Christopher Si oye Pero por que? No lo agarres a Christopher Nooo que eso va a agarrir Ah porque si se puede remontar Si se puede remontar el carajo Kiponi HORA DEPIERTA LLEVA LYON, LLEVALA LLEVALA SOYETALOS SULTALO A MI PANA PUEDA LLEVAL La madre se fue llevando la pelota Tomala, tomala, sueltala con el click derecho Sueltala, lásala con el click derecho No, ya se lo dio, ya se lo dio No hay punto Patiala, patiala No hay punto Ya ¿Qué hay? ¡No era ruso, pinche ruso! ¿Estás riendo o llorando? ¿Estás riendo o llorando? ¿Estás riendo o llorando? ¿Estás riendo o llorando? Toma ¡No, Dios mío! ¡Déjate! 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 Yo no entiendo como lanzan así ¿Sabes que tienes que soltar el click derecho? ¡Ah! ¿Ah, sólo eso? Lo entiendo Tu сохранías con los dos clicks, y los tiras con el clip derecho Oye, ¿me entienden? Se equivocaron con el botón ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Eso! ¡No! ¡U unicorn, hijo de put Burada! Yo un circunstan, cuando ref Wirtschaft único ¡Déjate! ¡No, dí生 otra! ¡IÁLAL! ¡El estoy SOLO! ¡No! ¡Y! ¡A también no! ¡Oye, espera, déjame en tu nace! ¡¿Qué está?! No puede ser, bro! ¡Qué, mire! ¡Oh, me noquearon, güerito! Pero ¿cómo hacen eso que en rueda, no en rueda, no en rueda? ¡Qué, qué, pa! Es porque salta ¡Saltalo! ¿Dónde va a estar ahí? ¡Qué, pa! ¡Ven acá, hijo de...! ¡Me noquearon! ¡One Punch Man! ¡Me llaman ahí! ¡Yo soy todo flashtance! ¡Kristo, pero está ahí medio, güerito! ¡Está siendo aplastado! ¡Jajajaja! ¡Está púbare! ¡Me estima un micro para un 36, bro! ¡Uy! ¡Ey, es, eh! ¡Cura de puñete! ¡Ese, ese! El de hielo también está cool Aquí solamente es botarlo, ¿no? O dejarte la mierda Ya, ahora es lo que tienes que... Es lo mismo que el fútbol Lo agarras con los dos y sueltas clic derecho Ahorita sí voy Voy fino, voy fino Carlito, ¿tú compraste ese traje? Me salió en la ruleta de gacha Ah, ok, tú hiciste el agacho Ese juguete tiene hartísimos trajes Bendicio ¡Métale! No, estaba noqueado ese man Yo te he noqueado ¿Qué haces noqueado? ¡Uf! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¿Para qué te botas? ¡Me quedé parado! ¡Me quedé parado! ¡Sube! ¡Por enamorada! ¡Sube! ¡Ay! ¡Me nos quedó! ¡No! ¡Uy! ¡Tíralo, carnitos! ¡Tíralo! 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 ¡Qué te siento! ¡Dejas de pegar! ¡Ahí va! ¡Me ganaste, carnitos! ¡Ahí va la ayuda! ¡Bloom! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vamos, Cristian! ¡Lo noquearon! Cristian lo habían noqueado ¡Vamos, carnitos! ¡Vamos, carnitos! ¡Vamos, carnitos! ¡Vamos, carnitos! ¡Sube, carnitos! ¡Sube! ¡Te lo noqueo! ¡Sube, carnitos! ¡Sube! ¡Se murió mi pana! ¡No puede, padre! ¡No! ¡Lo van a botar a carnitos! ¡No! 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 ¡ ¡Maldito! ¡Christopher! ¡Sube Christopher! ¡Sube Christopher, sube! ¡Explota! ¡Explota! Tenías que subir Christopher ¡No pude! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me noqueo! ¡No! ¡Me noqueo! ¡Me mato la niebla! ¡Sube Christopher! ¡Sube! ¡Sube Christopher! ¡Sube! ¡No puedo! ¡Me mando una pata voladora! ¡Ah! ¡Chucha! ¡Ah! ¡Te noqueo! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Nos ganaron! ¡Nos ganaron! ¡Me dupearon! ¡Jajaja! ¡Qué de gracia! ¡Al mismo pistola! ¡Felísimo! ¡Ah! ¡Si veo! ¡ 어떤 lejos! ¡Penemos! ¡La Redención! ¡Penemos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Jesús! ¡Sube! ¡Sube! ¡Uy, casi me congelo! ¡No me pegués a mí, pues, Carlitos! ¡Por el amor a Diosito! ¡No! ¡Sube, por favor! ¡Sube, gato! ¡Sube! ¡Oh, perro! ¡Bloof! ¡Déjame! ¡Chucha, tumba! ¡No! ¡No me congelé! ¡Mono de mierda! ¡No me congelé! ¡No me congelé! ¡Hay un mono que suicida, loco! ¡Lo! ¡Se cayó! ¡Tirale las bananas para que se resbalen! ¡No me congelé! ¡No me congelé! ¡Estás violado! ¡Pobre pato, maricón! ¡Mucha, casi! ¡No me congelé! ¡No me congelé! ¡No me congelé! ¡No me congelé! ¡Sube, en el pato! Noooo Oh que agua ese envío y miras Y Sube por favor ¡Adiós me quitó! ¡Me dejamos! ¡No! 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 ¡Vijo! ¡Me la banco! no te caigas al agua no te caigas al agua ¿Cómo le pego? ¿Cómo le pego con la tar... ¿Cómo le pego, Cristof? Me noqueó ese man Parate Michi, sube Michi, sube Michi Parate Michi, sube Michi Parate Michi, sube Michi No, 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 no Lo pego cajó No, no. Si lo fuí, fue de los del equipo de Michi No, bro Yo ya había noqueado a uno y lo botan a Cristo ¡Botalo! ¡Botalo! ¡No! 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 ¡No te voy a cojar para el agua! ¡Que se caeta el agua infeliz! ¡Para atrás de los caratos! ¡Bien! ¡Dime! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Déjame subir! ¡Déjame subir! Se me metieron tanto que me mandaron debajo allá ¡No! ¡No! ¡No tan fino eso! ¡No! ¡No! ¡Sube! 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 ¡No! ¡Ejo, me cogele! ¡No! ¡No! ¡Campero de mierda! ¡Que asco! ¡Que asco campero hijo de perra! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Marecoy! ¡Que zorro loco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Ay, no puedo bien, p*****! El del puente, el del puente es la boda de mi Bese, man, pobrecito No se mueran, no se mueren ¡Trato! Yo me estaba peleando con dos y estaba ganando Pero no se congelaban los infelices Ah, son los mismos ¿Qué pasa? Ahí te voy, San Pedro Toma Sueltame ¡Que se me tiene que pegarle! ¡Pégale a él! ¡No le pegues a mí! ¡No le pegues a mí! Me botaron, pues, mijo, me botaron ¡Ahí va algo! ¡Bloom! ¡BESA! ¡Jajajaja! ¡Noooo! ¡Lo boté a Crisitofer! ¡No! 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 ¡Fuerza! ¡Noooo! ¡No! ¡Alguna vez que los miércitos ¡ Normal...! ¡No! 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 no esta el con esto no no ocar oh que bi muy empecil mal, malte a uno porque se quedo ahi tu sabe que, aqui es el peligroso no ¡Eso es para llave! ¡Me van a botar! ¡No hacen patadas! ¡No hacen patadas! Así que te tomas más rápido ¡Eso es que la diga tanto del gusto del arma! ¡Eso es que me tumbaron a mí! ¡Ay! ¡Están bien! ¡Nos miran por la luna! ¡Ven! 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 ¡Ahí va! ¡Ya se mataron a todos! ¡Ahí me botaron por las cuerdas del puente mío! ¡Ahí va mi ayuda Carlos! ¡Chuta! ¡No llegó! ¡Ay! ¡Me van! ¡Me van! ¡Me van! ¡Me van! ¡Me van! ¡Te volto de mí! ¡No! ¡Qué mier**! ¡Ay! ¡No te rentan la vida, carlito! ¡Te rentan la vida! ¡No te rentan la vida! ¡Qué mier**! No puedo así, Dios mío! Sabe... Un momento, ¿por qué te he quitado ahora? Agárrate, agárrate, solo agárrate Se cayó, se cayó Agárrate, mi carnita es la gana Mijo, yo me sacrifico No, 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 no ¿Qué te he? ¿Qué te he? Me lo llevo, carnito No ¿Qué hicieron? Me lo llevo, carnito Te estoy hiciendo Te tengo, agárrate No Sobrevivo Ganamos Me dejó sobrevivir Nadie creía en mí No Yo quería decir para que te agarreis, feliz Oye, pero no me pegues Uy, me ha enoqueado No me ha enoqueado a mí Deja de agárrate por todos lados De gracia Súbo para el sobrevivo y si me dispara Pégale el man, pégale el man No No, me volcó Toma Toma No, chaval No le pude pegar No 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 Me lo queó Pareco No No Aguanta vaca Aguanta Ayúden a la vaca Ayúden a la vaca sí se fugó, se fugó terminando se fugó de orgullo ay no puedo creerlo esta de aquí casi la ganábamos uy fué un hijo de puta de acá jugádate, mamá, jugárate que verga Yo creo que no van a seguir tocando los manes Sí, pero bueno, yo creo que estaba acá en jugar Estaba acá en jugar Ves a verlo Uy, no, ¿qué es esta? Oh, ese... ¿Quién lo ha escogido? Yo sí escogí, escogí el primero Yo escogí este segundo Esos vicios de grupo te saben como no, que es rapidísimo Parece que ya no son los mismos Sí, más allá de la persona 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Metele, Carlitos! ¡Metele! ¡Mirala! ¡Mirala, guión, irala! ¡Mirala, guión, irala! ¡Bien! ¡Bien! Hay un man que no está jugando, es por eso... ¡Vamos, que si ganamos! ¡Sí la ganamos! ¡Sí la ganamos! ¡Ahora sí está jugando! ¡Corre, Carlitos, corre! ¡Corre, Carlitos, corre! ¡Corre, que yo lo tengo al man! ¡No, se me cayó! ¡Como se te cae, bro! ¡Como se te cae, por el amor de Dios! ¡Rápido, pero no! ¡Se soltó! ¡Uy, me noquearon! ¡Yum! ¡Suéltame, pues! ¡No, cómo me mandas el balón para allá, güey! ¡Yum! ¡Se vende, elan! ¡Ahh! ¡Uhh! ¡Levántate, Carlitos, carajo, que no tienes sencilla en el piso! ¡No! ¡No era John! ¡Yo no tengo este! ¡Es que un puto lo tengo yo! ¡Quédatelo! ¡Ay! ¡Me lokearon! Si oso de mierda me agarró, no me dejó seguir corriente ¡Mira, mira, mira! ¡Mira como me agarre! ¡No! Un maldita rata ¡No! ¡Uy! ¡Me enoquearon! ¡No! No te quedes parado por Karlyt ¡No se le cayó! ¡Qué huevada! ¡No se le cayó! ¡Qué huevada! ¡No! ¡No! ¡No se le cae! ¡No se le cae! ¡No se le cae! ¡No se le cae! ¡No! ¡No! ¡Qué huevada! la nutra me agarro en un momento, que no era de agarrar que paso ahi bro, mire, Christopher me empujo y me lleva en la mano, hijo de puta yo iba a coger el balon, me empujaste, que verga uy, me noquearon que hace Christopher, que hace Christopher me empujo el balon, que tomo algo toque chucha que me paso ahi pues Christopher yo estaba ahi hasta que, cuando me lancho para pateando el balon con la cara la dejo con la cara no importa que balon es, es que los malos no entren con el balon uy, me borraron corre carlento, corre carlento, corre corre carlento, corre corre chucha ahi acá, acá hay un hombre, dale, dale ahi ahi para el culo, para el culo, para el culo la violencia, por ver, la violencia la vas a arrastrar, la vas a arrastrar, la vas a arrastrar ah buena carlito 1.50 corta la bota la bota la bota lo tengo lo tengo pero joder pero bota la bota que no quedaron que paro que no quedaron se entiende ya ya la desvié la desvié uy ese 1.50 1 el unicornio una no 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 viejo yo llegue esos me desmovieron que ver no 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 hijo de puta no, no, pero, pero que esto fue no, 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 no no aclíralo, aclíralo bueno, madre de afu recién me percató, hay un Psyduck sugería aun de que cambie jajajajaj estoy tratando de que todo sea amor y paz me da una cachetada Submarino, es Submarino Submarino Ah, ok, aquí si te botan al agua ya fuiste, no hay como subir o si Si hay como subir pero te va a disminuir el aguante Osea que si te botan muy lejos ya valiste Ah, ok Luego tengo que ver esa nota de como botar lejos, loco Cuando yo los agarro y los trato de botar Es como que ahí nomás Al pie Conmigo justamente se despiertan los hijos de su madre Oh, brother ¿Cómo? Dime cómo ¿Cómo? No ¡No! ¡Que me lo quiero aquí! ¡Es que estoy solo! ¡No! 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 ¡Ya tengo de fuerza! ¡No! 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 no, ¡que lindo que estas haciendo!, ME TA OLANDO SE MARIO NOS PELEAMOS AQUI, NOS PELEAMOS AQUI, NOS PELEAMOS TODOS ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Gambitos, ayúdame! ¡Me huí! ¡Te morí! ¡Qué zorro! ¡La locura no se va a ver! ¡Qué zorro! ¡No, igual ya perdimos ahí! Ok No, ¿me puedes explicar en serio cómo voto a alguien? No puedo, loco Me estoy cayendo yo mismo ¡Déjame laOK! Tío ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Me caí, no sé por qué No puedo, no puedo Nos pinchamos Pero solo como un pescado lo llevamos de piedra Ya no le hacía el pescado No, no, pero... ¡Toma! Me bloquearon ¡Me bloqueaste! ¡Sube! ¡Sube John! ¡Sube! ¡Es su intento! ¡Es su intento, pues! ¡Es su intento! Es que casi todo me deja Me bloquearon esta vez ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me aferro a mi vida! ¡No! ¡No puedo! ¡Vacan! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡No me bloqueemos! ¡Ganamos! 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 ¡Si! ¡Si! Miigo... ¿Por qué poquito? ¡Cuán estás me bloquea? ¡Uy! ¡Cómo me bloquearon! ¡Que estés me mataste! ¡Nos notea me una! ¡Pucha madre! ¡Viene ese bot! ¡Ah, que febocha! Te caíste bobo, hijo de puta Sube pues Carlito, sube No, pero subete a la puta antena No Ya, yo me suicido Carlitos, yo me suicido Si me dejas de golpear, yo me suicido Déjame de golpear, maldito Sube, sube, sube No ¿Quién falta? El tiburón, hijo de puta Tuve, Carlitos, yo me lo llevo Yo me lo llevo Dale ahí, se vive todo Se vive todo Corre, Carlitos, corre No, Carlitos, está ahí Sí, Carlitos Tiburón que se ahoga, hijo de puta No, 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 yo estoy ahí Por eso Pero ahí me lo fui llevando a uno Uy, me noquearon Uy, me mataron ¡Párate, párate, Christopher, párate! ¡Ahí va! ¡Lo loqueen! ¡Lo loqueen! ¡Corre! ¡Sube, Carlitos! ¡Sube! De ese mañana se va a morir ¡Sube, suben! ¡Sube, suben! ¡Yo lo tumbo al bichi! ¡Yo lo tumbo al bichi! ¡No! ¡Cuidado, Carlitos! ¡Échame loqueo! ¡No! ¡Lo loquearon el crito! ¡Apúñalalo, Carlitos! ¡Apúñalalo! ¡Párate, párate! ¡Los dos! ¡Dios mío! ¡Subete a la antena, Carlitos! ¡Subete a la antena! ¡Subete a la antena! ¡No! ¡No! ¡El mono rosa por la antena! 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 ¡No! ¡No! ¡No no me dijo! ¡Dios mío! ¡No n'está! Que belleza Uy, no hagas relajo Ay, que joder perra Yo soy todo el prota Dándole la espalda a todos Joder perra Ganamos Con Carlitos ya habíamos ganado una antes que entrar Ya ganamos los 3-1 No Chuta Yo quiero la venganza El cual? Ichiban Pero la chica oprimos y no conectan mis golpes Si Es raro Los otros si pueden conectar Ah, es que corren y pegan Claro La cosa es acertarle a esa corrida y con el golpe Recuerda Recuerda John, tienes que mantenerse medio el este Y si lo quieres lanzar, mantenerlo primero el derecho para lanzarlo Y saltar los dos Y saltar los dos Ah, lo suelto con los dos Vale Es que el muñequito hace fuerza hacia detrás Y ahí suelta el culo No 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 Me mató al maricón, que ver... Ya, perdón ¡Cucha, es que entrada me noquea, loco! ¡Que bueno! Me morí, que verga Cuidado en la caja de banana ¡Bien! ¡Buena, Christopher! ¡Sube, Carlito, sube! ¡Sube, Christopher, sube! ¡Bien! ¡Uy, ese man me botó la bomba! ¡Que asco! ¡Buena, Christopher! ¡Buena! ¡Quedate ahí! ¡Quedate ahí! ¡Quedate ahí, que los males no van a poder sacarte! O sea, claro, el que está arriba ¿Cómo no le pegué al Michi? ¿Cómo no le pegué al Michi? ¡No, Christopher! ¡No, Christopher! No, yo no fui. ¿Quién es loco? ¡Sube, sube, sube! ¡No, no! ¡Bate! ¡No, suéltalo a mi amigo! ¡Uy, no! ¡Uy, no! Se murieron todos ¡Corre, Christopher! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ay! ¡Electrocota! ¡Qué hijo de puta se va! Me fue el equipo de los males y aún no había muerto ¡Uy! ¡Cómo me tiras! ¿Cómo? Pero si yo estoy intentando pegarle conmigo en la puta ¡Eh! ¡No! ¡Suéltame! ¡Pero! ¡Esta madre! ¡No! ¡A la salga al perro! ¡Ayúdenlo! ¡Me lo que hago, me lo que hago! ya se murió uno, no sigue vivo el cocodrilo no hay uno de ustedes, suba, suba, suban, suban suban, suban sube carlito, sube un rey un rey uyy, otro lado ¿ te lanzaste al otro lado? que verga carlito ¿como te lanzas al otro lado? Ok, mire ¡Tú voy! No mi hijo, yo cogí el puente Que verga No, faltó yo nomás No, no hay equipo Mete de gol, pero mete de gol Si está solo, brother, está solo Dios Caramessi Como te la sacan, brother Como te la sacan Caramessi Caramessi Vóltala, compadrino, vóltala Lucha ahí Mótala tú Ah, hay que patearla No patearla No O sea, le puedes pegar con el puño Ah, pero no pasa nada Porque ahí va a ser más que la patea No patearla Dios, casi la met No hago nada Hijo de perra No 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 No, yo intenté patearla Patearla No 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 Ay, pero es caro Estoy viendo por el equipo, pero es que Qué Pate Ay No 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 Me No 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 Uy, me metieron tremenda faltota, pues Va y se pa allá Va y se pa allá Se noquea uno Sigue la carnita Ahí está Ahí está Y me acompaña, pues Ven acá Qué rico de puta ¿Cómo no le pegas, brother? ¿Cómo no le pegas? Vuela tú Vuela tú Vuela tú, dije No llego, no llego La otra banda, la otra banda, la otra banda, la otra banda, la otra banda Patea la carnita, salta y patea ¡Eso! Es que es que es la mandada para arriba ¡Salt a patea! ¡Salt a patea! ¡Salt a patea! ¡Salt a patea! ¡Esto es así! ¡Qué mierda! ¡No, le puedes pegar un puñetazo, tranquilamente ¡Todo sal de aquí, perro de puta! ¡No! 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 ¡Hasta con un padre y como Kakazan! Pómates ¡Parla, Carlitos! ¡Parla! ¡Sásquense todos de aquí! Pegun La 1400 La 1400 Que Exploda el ajo ¡No pudo! ¿Qué? ¿Qué? ¿No va a tener? ¡Es la pelota de puta! ¡Ay, esa es la verga, tú! ¡Hé! ¡Te la pongo, Christopher! ¡Eso! ¡Pago el palo, hijo de...! ¡Hé! Vuelo de aquí NO! No 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 A-¡hí fue! Bueno bueno Vuelo de aquí perreco de puta ¿¡QUÉSE CARMITO ES EL OTRO LADO?! Santys, peganles Ah, peganse, níganse, no sea lo que sea ¿¡¡¡Después si eh! Ahí se pone potencia, Santys pegándolo Matada, es lo que sale más rápido El man que va a hacer, el man que va a hacer No, me asombré, le dieron Tranquilo, aquí está, casi 10 Vamos Chucha, andame, sal Perrejo de puta Vuela Pégale, 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 perdito, métete Vamos ¿Para qué? ¿1 a 1? Sí, pero recién, nos llevamos hace un minuto Y esto fue porque ya el man la hizo, no sé qué hizo ahí el man Por favor Imagino que el man quiso coger el balón y no pudo Me lo pegamos, me lo pegamos Vuela ¡Ahí está, carnito! ¡Métela! ¡Te la estoy poniendo! ¡A los Leonel Messi! ¡Pues! ¡Está quedando! ¡Qué pena de aquí! ¡Oh, qué bien! ¡Ahí está, Christopher! No, chuta, madre Ya no, ya no, ya no ¡No! ¡Sáquenlo! 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 ¡ maravilloso! ¡Buena,али35! ¡Bienakh classes! ¡Vaya, Kalilos! ¡Vaya, Kalilos! ¡Vaya, Kalilos! ¡Vaya, Kalilos! ¡Vaya, Kalilos! De nuevo De nuevo, esto es interesante Me acabamos muy fuerte Bésame Christopher esta es la verga porque es el bot Jajaja Oye, pero corre con así dos meses Es que realmente ya la cámara me cogió mal ahí Yo le había dado un ganchazo al man Uy no, no boté por estar viendo el celular Que media ¿Qué era ahí? Unas dos y media Unas dos y media ya Estaba acá, estaba acá Maldan vivo Pero estaba acá Si, estaba acá ¿Y cuál es el de la foto? Si Y la de la foto que nos va a ponerle a la foto ¡Ni! 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 Ahí en el chat de vos De juego ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? Ah, yo apagué el S A lo que me dijeron que mute el micrófono Claro, soy pronto El pertinente Calmate Carlito Calmate Carlito Calmate Carlito te estoy diciendo Cuidado el fuerte 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 Mijos, ¿cuánto tiempo me noqueó ese man que no me levanto? No lo salve pues Christopher No lo salve, no lo salve 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 ¡Vamos! ¡Nos vemos! No se me caigan, no se me caigan, verán que estamos los tres Aguadete, están teniendo dos más, están teniendo dos más, fila, fila, fila El maluado No, me bloqueó el gato El tiburón, que está aquí marico Toma, toma, derecha izquierda, derecha izquierda Me lo llevo, mijo Yo me hundo con él, mijo, yo me hundo con él Mira como le estoy ahogando Bótalo, bótalo ese man, bótalo ese man Se nos dio un desgraciado Nos jugamos los dos igual No, se muere Christopher Se me muere también Sube, Christopher, sube Christopher se murió Porque yo me estaba peleando con el murciélago Uy, me noquearon Estamos Christopher, niño No, pero no es que yo No, nada, nada, si llego, si llego Por favor, por favor, por favor, por favor LLEGA, 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 YA NO LLEGUE MIJO, ME MORI, 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 ME MORI MIJO, SOMADES NO VA A GANAR EL MICHI TIENE QUE AGUANTAR, EL MICHI TIENE QUE AGUANTAR VAMOS, VAMOS, NOOOOOO NOOOOOO YA PERDI MEJOR, ERA PERFECTO PERO LA EPLOSIÓN LA DECASTA QUITO IGUAL ARVAL ESCO Aprocin gana uno CHUT, ESTUVO CERRA VAMOS A MODIRNOS JUNTOS CABRON TE LLEVARE CONMIGO NO LLEGA A DOS NO ME VOA A LLEGAR EL TIBURÓN GÁDALA CHRISTOPER ME AHOGAS IBA EN PUTA LO QUE TU NO SABE ES QUE YO TE VOY AGO A TI MALDITO JUEJ YA MARICON QUE SOLAMENTE QUEDA 1-1 PLUM GRACIAS SE DICE CHRISTOPER TIRALE UNA CASCARA DE BANANA TIRALE UNA CASCARA DE BANANA UY NO LE LLEGA TIENES QUE SER MÁS ARRIBA CARLETO TIENES QUE SER MÁS ARRIBA NO TE CAIGAS CHRISTOPER NO TE CAIGAS BUENA BIEN JUGADO BIEN JUGADO BIEN JUGADO UY COMO NO LE PEGO ESIJUEJO PEGALLE PEGALLE YO TIENES QUE PEAR PEGALLE CARLITO PEGALLE PEGALLE YA YA SE MURIÓ ESI MAN YA SE MURIÓ PERO POR SI ACASO BLUM NO LE PEGUE DOBLE HECHO TIO TE CACHETEARO BRINCO CON UN PESCADO Jajajajajaj OE NO TE CAGAS OE LE DASTE GUEBA JUNTO ME LO PI dining nos morimos todos aquí, mentira mentira diosito, yo me agarro la vida, no mambo congelado, ¿quién más? ¿quién más? congelado ah, me latí de jurada, tiburón hijueputa, nos morimos los dos, es que no nos ven acá, mentira mentira, mentira, cuidado esa huevada miren conmigo, cogele a mi amigo, cogele a mi amigo, y esto que no es la bobo y hue puta ya suelta eso, sube eso intento, eso intento me cae, me cae no agarra el tiburón marico me niego a morir no, 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 agárrate, agárrate Christopher, eres tu solo amigo sobrevive no, no, no sube Christopher, ayúdalo carlito, ayúdalo yo te he muerto, recién muero me voy a morir, para ayudarlo Christopher me voy a morir para ayudarlo Christopher me llevo, me llevo, me llevo el pendejo mi hermano se quedó no, no, no ganamos pero tu sabes un preferido bien este x100 ah, que jue buron, ya verga carlito carlito parece que está asustado del otro gorila como no lo jajajaja jajajaja la última o si empecé a mi no, ya le puse uy, no nunca he jugado esta, ninguna de estas jigigiguna el castillo la el gator no te deje arrastrar por las olas y sobrevive el psico jajajajajajajud infelito mio ¡Levantate amigo! ¡Uy! ¡Me enojó! ¡Ese cocodrilo me enojó! ¡Aguántala Carlitos! ¡No! ¡Sigues vivo Carlitos! ¡Sigues vivo! ¡Sube que si no no puedo subir pues Carlitos! ¡No! 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 ¡Sigues vivo! ¡Fui contigo hijo de puta! ¡No! ¡Mentira! 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 ¡Sigues vivo! ¡Uy! ¡No! ¡Mentira! ¡Diosito! ¡Sálvate! ¡Mmm! 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 ¡Me fui con todo! ¡Me ganaron! ¡Uy! ¡Se besaron! ¡Yo los vi! ¡Yo los vi! ¡Yo los vi! ¡Y se besaron! No estoy cogiendo la patra No estoy cogiendo la patra Ahí viene, va No es la de quinto Chica, tiene muestras Que vas a hacer Krito Fer Dios Quiero que hablo comida Dios Dios, sube Eso Y nos vamos con victoria Easy victoria Bueno Confirma La sacan La sacan Se fue Mande Ya va a ver que puedo comprar Algunas cositas nos dieron Un conejo Con inscripción Un conejo 12 mil Se puede comprar Mijo Yo me compro el conejo Estaba cansísimo Confirma Confirma Ya, ya lo compré El conejo El conejo Con el brazo robot Si Compradísimo Que vas y 4 Oh, no, 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 no... Si, si, si... Mijo, yo jugué hasta la una Si quieres Dale Pero déjame terminar de comprar El pet Que justo me sacaste Yo iba a comprar No, porque ahorita tuve que salir, osea me salía que si quería salir para seguir entrar a la tienda Vamos a ver un huevito Vamos a ver que me vino Que asco Me vino un tiburón feo, tiburón gangster Y ahora si, invita, invita Ay Carlitos, ahí en el disco le están los códigos para que los cambies Yo los cambié Ay ok Vamos a ver, para que el lanzen Ya Ya La clama por... Voy con el conejo Vamos O sea, tú te compras el traje de conejo para no usarlo No, 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 no No, 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 no Vetele, vetele, vetele Aquí me quedo ¡Vuela! ¡Leonel, me sigas, me decís, me llaman! ¡Vuela! ¡Uy, me noquearon! Ah, me volvieron a noquear ¿Vuela? ¡Vuela! Ssss! Me noqueó ese Samurai ¡Dame, dame! Pues me volvieron a noquear, dios mío No, 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 yo estoy en nuevo Ya estoy bajando, eh, estoy bajando gracias cristo me noqueo el pitbull no pero que el tigre mágico uy como no le pego no siento pero nadie estaba para el remate no que estas haciendo tigre no 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 vamos a los super campeones los tres eso fue trabajo en equipo mira 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 no 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 a los supercampeones aquí me acompaña ah creo que creo que es doble salto hacia barra espaciador hacia dos veces no no sé cómo hacer a los supercampeones a los supercampeones a los supercampeones si muy bueno ¡No! 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 ¡Bota el antiguo! ¡Bota el antiguo! ¡Está increíble! ¡Vuela! ¡Venganza, venganza! ¡Venganza, venganza, venganza! ¡Ah ya! Le están poniendo... Le están pegando al juguete. Yo voy a ver hasta... Yo voy a ver con qué botón se rueda. ¡Chucha! ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Chama! ¡Vengan, no rápido! Yo estás en el arco. ¡Ah! ¡No pilló, no pilló! ¡Qué tigre! ¿Que Carlitos es el perro? ¡Ah sí! ¡Ahí! 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 ¡Cómo digo, papi! ¡No es un perro, chucha! ¡Es un perro, es un perro! ¡Ah, ya! El perro con que está ahí, papi. ¡Vamos! ¡Ah, no! Ya vi que perro es. Ya vi que perro es. ¡Ah! 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 ¡Pero cómo... cómo rueda ese man, así? ¡Métele, métele, Carlos! ¡Métele! ¡No, capi! ¡No, capi! ¡Ya vi, ya vi! ¡No es un perro, eso! ¡No es un perro, eso! ¡No es un perro! ¡No, no es un perro! ¡Es que cómo rueda ese man, cómo rueda! ¿Cómo rueda? ¿Cómo rueda? ¡Ven! ¡Vamos! ¡Venidame! ¡Bien! Siempre lo supe, siempre lo supe ¡Uy! ¡Me noquearon! ¡No te quedes parado! ¡Pegale, Carlito! ¡Pégale! ¡Mátala, Joey! ¡Mátala! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Me noquearon! ¡Me noqueaste! ¡Ya solo aguántala! ¡Solo aguántala! ¡No! 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 ¡El empate! ¡No! 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 Stop de noquearme, Carlito, por el amor a Jesús ¿Dónde viene? ¡Siga! Siga! ¡Siga! Siga Seleto, está protegida! ¡Está protegida, está protegida, está protegida! ¡Uy! Ya, la maté, la boté Ah, ¿por dónde esta vez ganamos? Pégale, caslito, pégale ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Vuelta! Lanza, lanza, que quedan dos minutos ¿Mientras qué? ¿Mientras qué? Ah, yo estaba haciendo eso, pero no Pero bueno Sí, dale, dale, que aún no son la una, quedan dos minutos Submarino, bien, submarino, vamos Solo espero que hayas transmitido esto por todo Estamos transmitiendo esto Ah, se ve Voy a ver qué pasa desde el link para publicarlo Pues igual estamos aprendiendo Ya el otro día si nos metemos a OASI con ahí se enuncian más historias Ah, bueno Voy a ir todo vagón Estoy interesado Estoy interesado Ya, tíralo, tíralo, su mano Acá está ¡Uuuh! 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 Me salvé me salvé no no necesito de pelea cabrones oh levántate conejito levántate no no ganaron piteado ah chaman vamos, ya maté a uno sal de ahí yo, sal de ahí si si llego, si llego, si llego, si llego, si llego no llego dios que hago, tengo un pecado no levántate christopher sube escucha, la volvimos a perder no, 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 no no, no, no no, no, no vamos, vamos, vamos sube, 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 por favor, sube no puede ser me morí que bestia, no te creo solamente queda christopher que se me ha caído en esta huevada desde un juego no aférrate a la vida christopher, aférrate a la vida me despide, carly que es no y sube, christopher, sube chico chico redita Chau, chau. Uy, quiii... Uy, estos tiburones muenan demasiado. Uy, se lo va a llevar a Christopher! Ah, se murió Christopher salir. ¡Muevo, morda! ¡Muevo, morda! Ahí como yo me quedé casi toda la partida atorado En esas válvulas de los misiles, loco, ahí me quedé atorado En esa válvulas de los misiles, loco, ahí me quedé atorado ¿Pero qué? ¿Volvieron a jugar? Sí juega Pero a mí me votó el eso No sé, yo estoy fuera ¿Sacamos en la partida? Sí Ah, pero ya solo una, ¿lo dejamos aquí o una más? Sí, ya llevamos más aquí Sí, ya llevamos más aquí Sí, ya llevamos más aquí